Diana Quirós, estudiante de la Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de Laguna. Vas a viajar a Suecia como invitada a la entrega de los premios Nobel por una investigación que desarrollaste en torno a regeneración celular con grafeno. Hace escasos año y medio, dos, nos dimos cuenta que la partícula que nosotros usábamos para eso. Grafeno. Grafeno. Es simplemente una celda bidimensional hexagonal como si fuera una red. Imagínense un panal que solo es un átomo, llega y abraza las células y las empieza a regenerar. Ya. Es el único material nanométrico que se autorrepara. Apple y Samsung lo están usando para pantallas. Imagínate que se te cae tu celular y se rompe. Y en una semana ya está como nuevo porque se autorrepara. Pero dijimos, ¿para qué reparas pantallas de celulares? ¿Por qué no reparas el cuerpo humano? Y fue que empezamos a hacer la investigación. La verdad es una investigación muy grande y muy completa que lleva muchos años para verificar estadísticamente cómo es que el grafeno y el oro empiezan a componer mucho más rápido las células. Entonces, aquí tú nos traes una muestra. Es una muestra de gel que tú lo puedes poner sobre heridas abiertas, quemaduras, cicatrices, aunque sean viejas, exposición de hueso, músculos, lo que sea, y empieza a regenerarlo. Con eso puedes regenerar incluso órganos para evitar enfermedades crónicas. Bueno, y este... Imagínate, después dijimos, oh, ¿por qué quedarnos solo por fuera? Y fue que empezamos a crear suplementos donde tú los ingieres. Imagínate regenerar órganos internos, pulmones, hígado, estómago. ¿Me los permite hacer? Claro que sí. ¿Y los están produciendo dónde? Los estamos produciendo en mi laboratorio, se llama Alquimex, tenemos una marca que se llama Moonlight, así los comercializamos, la verdad, como suplementos. ¿Y cómo se toman estos? Se toma, por ejemplo, todo el tubito con cierta regularidad, atacando cierto órgano. Este amarillo, ¿para qué sirve el amarillo? Ese amarillo es específicamente, por ejemplo, para quitar células cancerígenas. El otro es, por ejemplo, para regenerar ciertos órganos. ¿Cómo cuáles? Para regenerar el páncreas, para las personas diabéticas, para regenerar el hígado, para las personas que están con diálisis. Imagínate en casos de desastres naturales, cuando no tienes hospitales, cuando no tienes nada, que llegues y empieces a consumirlo para heridas, quemaduras, derrumbes, que empiecen a regenerar células inmediatamente. ¿Hay muchos de esos medicamentos? Dependiendo de qué órgano quieras regenerar. Combinamos la partícula de grafeno con otras nanopartículas para regenerar huesos, sistema nervioso, hígado, páncreas, etcétera, etcétera. Hola Ángel, pregúntale a la señorita si hay algo para las articulaciones, digamentos, huesos en sí, para la artritis reumatoide. Claro que sí. Ya que los dolores son insoportables. La verdad es que sí, logramos polarizar la partícula de grafeno para que empiece a regenerar otras cosas, desde articulaciones, huesos, y eso es una investigación que incluso estamos llevando más o menos a la mano junto con el MIT o Harvard. Hola Ángel, buenos días, ¿me podrías decir dónde puedo conseguir este medicamento? Ya lo estamos comercializando como tal en mi laboratorio que se llama Alquimex, podemos buscarlo en línea, alquimex.com y ahí nos pueden encontrar. Esa es Alquimex, la página, ¿no? Sí, hay otro que se llama Moonlight Care, que es precisamente la comercialización de los productos, puede ser incluso de rama cosmética, imagínate cremas que, como dices, borran las ojeras, o shampoo que regenere el cabello, empieza a regenerar heridas.